¡Hola y bienvenidos a un nuevo video! Hoy tenemos otro video de... Un hug Y antes de que digan que sí, consiento mucho a Mia Pues ¿qué creen? No, ¿no es así vaginomía? No A veces, poquito Sí es consentida, pero no tanto Pero lo que pasó es que en línea esta ropa estaba en oferta O sea, si este pantalón cuesta 44, estaba en 10, 12 dólares Y aparte había un cupón de 25% de descuento Entonces al final toda esta ropa salió muy barata Y pues por eso la compré Porque Mia también aparte necesitaba Entonces va a empezar Mia Se va a poner unas prendas y las va a modelar Y ustedes en los comentarios califican cómo se va a ver Si les gusta cómo se ve Si les gusta la combinación que hizo Yo aquí la voy a dejar con la ropa Y ella va a saber cómo se la camina Y se la pone Ese va a ser el challenge Ese va a ser el challenge Ese es Luisa Va a ser eso ella Yo no sé por qué tiene esa palabra mucho en la boca Ni siquiera sabes qué es eso Que no sabes combinar Pues vamos a ver qué haces con esta ropa Y tú sola Nosotros estamos para allá Y te vamos a calificar Así que ¡Comen! ¡Samos! 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 Yo te voy a combinar con la playera blanca No, así está muy largo Un saludo a Ana Gutiérrez Yo le doy un 6 ¿Por qué? No caminaste bien No, no la modelaste bien No, es bonita ¿Y por qué dijiste que no te gustó mucho tu combinación? No, es que no voy a estar acá con esto Es la combinación Otra cosa Yo le di un 8 No, tú quieres un dulce Te compró Mía Cállate, mamá A ver, ¿por qué le das un 8? Porque le hizo bien más el video No, mamás, ¿por qué le das un 8? No, 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 no Un saludo a Ana Gutiérrez Yo a este outfit le doy un 10 Porque sí me gustó cómo se ve ¿Por qué le doy un 10? Yo le doy un 9 Porque esta vez si se compró bien Un saludo a Aline Avendaño Muchas gracias Yo a este outfit le voy a dar un 10 Porque me gustó mucho su combinación de playera, tenis y el pantalón Así que le doy un 10 a Mía Yo también le doy un 10 No, 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 no Y un saludo a Yana Paoli Avila, muchas gracias Yo a ese outfit de Mia Le voy a dar un 8 Porque no me gustaban los tenis Pudo haberse puesto otros que le combinaran Así que le doy un 8 Yo le doy un 8 Porque yo pienso que eso de pan será visto Con unos tenis Como negros Yo pienso que sí Ola ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Con un regalo blanco! Yaaaaaaay Bye Perfecto Yo le doy un 10 porque si le combinó camisas, chamarras, zapatos y pantalones Yo le doy un 10 porque me gustó mucho la combinación del pantalón que es como planetario Y su playera también tiene como cosas del espacio, naves y eso Y me encantaban los zapatos de Mojis Así que este look se ve que está fresco porque aunque traiga la chamarrita el look es fresco Creo que la playera es sin manga ¿verdad? No tiene manga y la chamarra es muy delgadita así que le doy un 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a Stephanie Salazar Yo le doy un 7 porque no me gustó la combinación que hizo del pantalón y la blusa y los zapatos Pudo haber escogido una blusa mejor, tiene varias que venían y pudo haber conseguido otros zapatos mejores que tiene ahí Así que un 7 Yo le voy a dar un 10 porque esta vez para mi si se miró bien y este video como que si sonrió más Yo le doy un 8 porque esta vez no me gustó la combinación que hizo y yo le doy un 10 porque se me hizo muy mono el pantalón con las flores a un lado la realidad del perrito que dice california está muy bonita y los zapatos le dan el toque así como que medio locochón como que me gustó a mí sí me gustó y 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 yo le doy un 9 y 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